30 de junio, devoción al sagrado corazón, corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad, sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén en nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. El sagrado corazón de Jesús. La devoción al corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la iglesia, cuando se meditaba en el costado y el corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese corazón nació la iglesia y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo. La devoción al sagrado corazón está por encima de otras devociones porque venéramos al mismo corazón de Dios. Pero fue Jesús mismo quien, en el siglo XVII, en Pará y Lemunial, Francia, solicitó, a través de una humilde religiosa, que se estableciera definitiva y específicamente la devoción a su sacratísimo corazón. El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor y le mostró su corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Su corazón estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su corazón, salía una cruz. Santa Margarita escuchó a Nuestro Señor decir, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, y reverencia y desprecio, en este sacramento de amor. Con estas palabras Nuestro Señor mismo nos dicen qué consiste la devoción a su sagrado corazón. La devoción en sí está dirigida a la persona de Nuestro Señor Jesucristo y a su amor no correspondido, representado por su corazón. Dos, pues son los actos esenciales de esta devoción, amor y reparación. Amor, por lo mucho que Él nos ama. Reparación y desagravio, por las muchas injurias que recibe sobre todo en la Sagrada Eucaristía. Las doce promesas del sagrado corazón. En mayo de 1673, el corazón de Jesús le dio a Santa Margarita María para aquellas almas devotas a su corazón las siguientes promesas. Les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Les daré paz a sus familias. Las consolaré en todas sus penas. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos, la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Acto de confianza en el corazón de Jesús. Oh, corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, delicia de los santos, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. Tú nos dices amablemente, vengan a mí, y nos repites las palabras que dijiste al paralítico. Confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados, y a la mujer enferma. Confía, hija, tu fe te ha salvado, y a los apóstoles. Confíen, yo soy, no teman. Animado con estas palabras acudo a ti con el corazón lleno de confianza, para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma. Corazón de Jesús, en ti confío. Sí, corazón de mi amable Jesús, confío y confiaré siempre en tu bondad. Y, por el corazón de tu madre, te pido que no desfallezca nunca esta confianza en ti, a pesar de todas las contrariedades y de todas las pruebas que tú quisieras enviarme, para que habiendo sido mi consuelo en vida, seas mi refugio en la hora de la muerte y mi gloria por toda la eternidad. Amén. Oración para ofrecer la comunión de los primeros viernes corazón sacratísimo de Jesús, que por el grande amor que nos tienes, te has dignado prometernos la perseverancia final y la gracia de no morir sin sacramentos, haciéndote nuestro seguro asilo en la última hora de nuestra vida. Humildemente te pido que cumplas en mí tu palabra, que tanta confianza inspira a nuestros corazerones. Yo, por mi parte, prometo hacer cuanto pueda para amarte más y más y para hacerme digno de una tan grande promesa, evitando el pecado y todo cuanto pueda desagradarte. Te pido para ello, tu gracia, que espero alcanzar por los méritos de tu mismo corazón. Amén. Oraciones diversas. Amabilísimo Jesús mío, yo, con el fin de dar testimonio y reparar mis infidelidades, te entrego mi corazón, me consagro enteramente a ti y propongo, ayudado de tu gracia, no volver más a ofenderte. Padre nuestro, Señor Jesús, clementísimo Salvador del mundo, humildemente te suplico, por tu sacratísimo corazón, que todas las ovejas descarriadas si conviertan a ti, pastor y obispo de sus almas que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, oh corazón santísimo de Jesús, derrama copiosamente tus bendiciones sobre la santa iglesia, sobre el soberano pontífice y sobre todo el clero. Da la perseverancia a los justos, convierte a los pecadores, ilumina a los infieles y bendice a nuestros parientes, amigos y bienhechores, asiste a las almas del purgatorio y extiende sobre todos los corazones el imperio de tu amor. Amén. Padre nuestro, oh corazón santísimo de Jesús, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios,